No, No... ¡Sp..." Nooooy No, no Hey Cube, amigos Espero que este excelente Y espero que esto no se esta enfocando Ya Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video Taq Taq ¡Suscríbete al canal! Esta vez estaba muy difícil de entrar pero ahorita ya está como más suave, ya hay mucha gente adentro y hoy les traigo una sorpresa, ahorita se las doy. Pero amigos antes de que comiencen y que sigan no olviden descargar la mejor aplicación de un mundo que es OneFootball, aplicación totalmente gratis que la encuentran aquí abajo y pueden estar pendientes de todo lo que pasa con su equipo favorito ahí en el celular totalmente gratis. Las cargas del link que encuentran aquí abajo en la descripción, además de eso nos ayudan a nosotros para que el canal siga surgiendo y podamos seguir viajando. También otra cosa, recuerden que para poder ir a Medellín nos tocó endeudarnos. Ya llevamos bastante apoyo en Neki, entonces si ustedes desean apoyarme con esa causa de la endeudada, porque nos endeudamos para ir a Medellín y para venir a Ibagué. Entonces si me quieren ayudar con algo, cualquier cosa, con lo que ustedes nos quieran brindar, la recibimos con cariño y bueno vamos a ingresar, vamos a ver que tal. Esta es la gran sorpresa, el vino gracias a Diego, gracias a Diego. Él le regaló la plata, yo si me endeudé. Y mi papá, déjalo. Conociendo a Estadios, ¿quién lo ve? ¿Quién lo ve? Marija, esto está ya lleno. ¿Cómo lo ves pa? Está bravo, muy bonito. Grande, ¿no? Ya está todo lleno, ya está todo lleno. Está bonito, bien, está bonito. Pequeño, pero bonito. Dice que va acá, vea, divisando todo. Mi papá está diciendo que les está quedando pequeños en el Estadio. Que tengan que lo amplíen. Que ya salieron amigos, salieron. Hola, yo soy May Camilo, espero que Tolima hoy gane y salga a toda esta hinchada que está aquí en el Estadio. Casi 30 mil personas, estamos campeones. Gracias, salió. Cuídalo, cuídalo. Ibaguereño a morir de toda la vida. Camilo se compró un perro caliente, pero este sí es un perro. Esto sí es un perro, no comen otros estadios que no vamos a nombrar. Pero que ya saben quién es. Sí, pero no, esto sí, esto sí valió 10 mil pesos. Tiene huevito, 10 mil pesos. Luego pagóse con gorra. ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale grito! ¡Sale coro! ¡Sale grito! Vean cómo está en otro lado Vean Espectáculo hermoso Amigos, estamos un poquito lejos En la parte de atrás al fondo al final Entonces no sé si puedo grabar bien las jugadas Pues de verdad que sí La última vez me fundaron allá al Medellín porque no grabé bien algo Bueno amigos, me prestaron aquí un sobrerito My Father está aquí Primera final que viene a ver My Father Lo choqué ahí Yo espero que sean muchas más Entonces no olviden suscribirse y dejar su like Para que podamos seguir viviendo finales en este canal Primera vez que vamos a ver Y empiezan a alentar amigos ¡Sale campeón! ¡Y vamos! ¡Salepie! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! no lo deja salir ojito uy marica el primer remate y casi se aproxima al Colima y Mantilla hoy le ganó el Ureña de fuerza de huevos le metió todo el chileno ay, ay, ay esta cárcel es muy buena muy buena se va Ibargüen se lesionó y entra Mirandinha mirandinha entró bien ganando balones ahí arriba ay, le quedó como lo fueron apretando ¡Papá! 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 ¡Ay, el patador del minuto! ¡No sé! ¡Papá! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! FALTA MUCHO, FALTA MUCHO FALTA MUCHO FALTA MUCHO FALTA MUCHO El único que no es tan nervioso es el mantilla y el Kevin Mier ¡Uy! 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 ¡Ah, se lo comió! ¡Moya! ¡Qué gran cierre de Moya! ¡Qué buen cierre de novia! pero no es que le ganó y no le hice yo no vi falta yo no era falta ya uno arriba como que lo ve jajaja que se viene una tibia ¡Gracias! ¡Gracias! Un todo mundo, un teatro, así se pueda al minuto 36 36 Donde meta el tercero acá lo mata Lo mata Estaba bien ubicado el miero, si no Si no, ojito Ojito que se agarraron allá El fútbol como dice mi papá no es pelea Aplauden porque todo el primer tiempo Se acabó el primero 2-0 Aplauden la gente, está contenta Nacional dice mi papá que no se ve equipo No se ve equipo, de nada De nada Se ve muy flojo en todas las líneas Lo que pudo hacer el mantilla llegaron dos veces, solo mantilla Solo Solo tenemos mantilla y mierda Porque Sebastián Gómez que nuestro capitán está Perdido Pero él solo no puede hacer todo Si no Vamos a ver en el segundo como termina el partido Pero cómete el valor y se asusta Es que están asustados fa, están asustados Ojito que empieza Ojito que se agarraron allá Lureña Se agarraron allá Con el Guzmán Amarilla Uy, amarilla Y saquen amarilla ese man también por pelión ¡Eso! ¡Ole! Pero Junior que le dan de comer tamás ¡Ay, ay, ay! ¡Caisegut! ¡Ay! ¡Uy! 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 El Tolima El Tolima salió Otra vez Con Toa Y Torres Torres ¡Sáquele! ¡Uy! 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 Ahí Sí ¡Celebran porque va a ir a ver el bar! ¡Va a ir a ver el bar! ¡Es que no vimos! ¡No vimos! No vimos que le iba a dar y le dieron una patada Sí Es que no se va a dar Es que la estaba con un rato ¡Penal! 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 ¡Ay! 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 ¡Repitan! ¡Penal! ¡A Tolima en este momento! ¡Minuto 47! Si no estoy mal Y Candelo le va a ir a hablar a Amier ¿Hacia dónde crees que le vaya a dar? Yo creo que le va a dar en la mitad A la mitad de la otra 2 1 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ese la bajó! ¡Uy! ¡Se la bajó! Uy! ¿Qué pasó ahí? Como que fueron a pegarle a mierda Cataño entró con todo A ver qué pasó Se va a revisar el bar, ah pues la jugada, la jugada, la jugada, no sé si es la que se adelantó o la pelea. Ojito que roja Cataño, eso es donde ellos tendrían que liquidar, ¿cierto? Ahí es como se liquidan. ¡Ay! ¡Casi pasa! ¡Uy! ¡Qué atajador! ¡Fuera lugar! 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 No sé, no sé, toca mirar. Sí, están mirando, es que creo que no había afuera, creo. No sé, no sé. Pero acabó de estar corriendo después. El Tolema lo superaba, y la uno. Que si hay fuera lugar, todavía hay penales. ¡Uy! ¡Marija! ¡A los del Tolín! ¡Fuera lugar! ¡Gracias! Aquí se come el arquero. ¡Adiós! El Catañón está llorando, ya está llorando. El Catañón está llorando. Se acabó el partido. Aplaudanle al equipo de Toledo. Mucho, mucho más equipo de Toledo. Pero así es el Fútbol Team. ¡Viva More! ¡Viva More! ¡Viva More! ¡Viva More! Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo video. Este es un formato que había querido hacer. Siempre estará siempre, siempre en las finales. Hoy nos tocó con My Father. Lo invitaron, lo invitaron, de verdad. Le gastaron todo a Diego. Dígale, gracias papi a Diego. Diego, gracias. Te llevo en el cucharón. El pato huevón. ¡Viva More! 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 ¡Viva More!